¿Cuál es el ritmo de las distintas obras del Estado? ...con el fin de paliar los daños de los incendios del pasado mes de agosto y al propio tiempo aprovecho que estoy aquí para hacer una reunión con los consejeros de Cabildos del Partido Popular de todas las islas para profundizar en las líneas de reforma de la administración local en Canarias.